¡Felicidades a nuestro tatita! ¡Fuerte ese aplauso para nuestro tata Santiago! Quien nos cuida, nos protege, quien está siempre presente en nuestras vidas Y obviamente todos estamos acá por esa fe, por ese sentimiento a nuestro tata Santiago A ver, recordamos, improvisamos un poquito, Jorgito, este guayito hermoso Que es el segundo himno de nuestro ansaldito ¡Dice! ¡Va! ¡Gracias!